sabías que cada 14 de junio se celebra el día mundial del donante de sangre su propósito principal es crear conciencia sobre la importancia de ser solidario con quienes más lo necesiten y a su vez ayudar a cubrir la necesidad de sangre segura que permite a muchas personas sobrevivir o mantener una calidad de vida estable carl landsteiner fue un patólogo y biólogo que logró identificar los cuatro grandes grupos sanguíneos y a su vez demostró que las transfusiones entre sí eran totalmente seguras este gran investigador recibió el premio nobel de medicina en 1930 por sus significativos aportes científicos a la medicina en la actualidad de la donación de sangre no es suficiente para cubrir las diversas carencias y existen desigualdades dependiendo del país según la organización mundial de la salud los donantes de sangre regulares voluntarios y no remunerados son quienes proveen sangre segura casi un 90 por ciento pertenecen a países de altos ingresos en américa latina sólo un tercio de los donantes son voluntarios debemos recordar que la donación de sangre es un acto lleno de generosidad y bondad que no afectará la salud al contrario ayudará a salvar vidas así que recuerda que la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otros